Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy el tema que vamos a tratar es Masterchef 2018. Me causa mucha gracia ver cómo es que al final todo sale a flote. Este programa que es popular entre toda la comunidad mexicana, sin importar si son chairos, fifís, clase alta, clase baja, de lo que sean. Este programa ha sido muy popular. Sin embargo, se acaba de destapar que todo es un fraude. De hecho, se acaba de filtrar que ya tienen incluso al ganador. ¿No me creen? En la descripción voy a dejar un enlace donde muestran ya a los semifinalistas en una competencia. Al parecer ya están grabando todo, todo, todo. Incluso la final. Ellos ya tienen preparado quién va a ganar, cómo va a ganar, por qué va a ganar, etc. ¿A poco creyeron que este tipo de programas eran imparciales, rectos, justos? Claro que no. Todo es parte de un show. Tanto es así que ya todo está grabado. Ya todo está listo solo para que en el momento que ellos digan salga al aire. Bueno, como siempre amigos, espero sus comentarios aquí abajo, ya saben. Suscríbanse, compartan y recuerden, si los de abajo nos movemos, los de arriba se caen. Adiós.